Trucu, tru... Trucu, truco, 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 truco tru, 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 tru... Hola amigos, ¿cómo están? Déjenme sacar a mi perrito del cuarto y lo dejamos Ven 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 Te llaman, te llaman allá Te llaman allá Uff Dame un... Estoy cansada Ya duérmete, soy cobra de corazón y te apoyo Oigan, muchas gracias Siento que estoy muy blanca porque me empanizaron Entonces no me gusta cómo me veo Oigan amigos, fue un día de muchas emociones Y la verdad es que no sé cómo lo vean ustedes de fuera Pero yo quiero... Digo, no sé qué pase mañana, ¿no? Pero quiero destacar el grupo tan unido que se ha hecho en Cobras Donde Silverio, justamente hoy hablaba con él Y me dijo, yo creo que la ventaja que tiene Cobras Es que hay muchos líderes Y hay muchos líderes de diferentes formas Entonces, creo que cuando un equipo está funcionando bien Digo, me estoy aventurando Pero creo yo que no importa quién lleve el puto cartel de capitán Es más, yo ni siquiera lo uso porque se me va cayendo las competencias Y me estorba Pero creo que ya Cobras lo veo demasiado unido Un equipo muy consolidado Nos costó muchísimo trabajo llegar a este punto Muchas personas entraron, se fueron, aportaron O... e inclusive... ¡Gracias! Lo mío fue progresivo De abajo para arriba Y creo que es lo mismo que nos está pasando al equipo de Cobras Fue un equipo que ha tenido personajes con mucha personalidad Algunos conflictos, rupturas Y creo que gracias a Dios Ahorita estamos viviendo una época muy bonita Todas las competencias ¡Gracias! 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 Y cada uno nos fuimos por nuestro lado Mientras que la verdad es que siempre hacemos ronda Entonces nos rebañaron a los ojos y ahora nos, nos, sí, no, en serio nos están regañando por mensaje y me aparecen las burbujitas, entonces ahorita tenemos un grupo que se llama Nicola y Maki Transporte, para que a través de ese grupo pues no haya falla y nos regresemos juntos, qué pena Nicola, ay no, me choca me preguntan, bebé, por qué esa canción, porque es la única canción que me, o sea la mujer del pelotero es una canción que me encanta, número uno porque conozco a Merenglas y son unos tipazos, son de República Dominicana, son grandes amigos míos y como que es la única canción que me, que me hace buena ondita y bailar todas las demás como que es un poco forzado el tema pero esa naturalmente siempre me hace bailar y dije, ay bueno ya, o sea el crecimiento para mí en Guerreros era, desde un principio lo dije, relajarme más ya dejar de estar tan estresada, de estar en un mood tan competitivo con una de nosotros y dije, ay no manches, obvio, la mujer del pelotero, dale, la mujer del pelotero entonces, me gustó mucho conecta Silverio, ya se llevan bien Nicola y tú sí, pues ha sido así, bueno, como cuando te peleas la comida que nos hicieron, el favor de invitarnos Magda Rodríguez y Andy Rodríguez o sea, como que platicamos más y así, buena onda y ahorita como que nos mandamos mensaje y nos reímos de que jajaja, nos cagaron, qué pena y así Anaí hizo un live de que no regresaría porque se lastimó en ese juego y la verdad es que estuve a punto de decir, por favor, no me pongan pero dije, a ver, este, lo que tengo que hacer es simplificar las cosas en mi mente eso siempre me lo dice Brandon, como que hago las cosas muy rebuscadas pero les juro que, o sea, como que no es como que yo diga, ay, lo voy a hacer rebuscado sino como que así, así soy y desafortunadamente como que así me sale pero hoy dije, a ver, simple, piensa simple y claro que puedes mala, mal sabor de boca, ya saben, entonces me esforcé mucho qué bueno que me lo reconocen qué pasó con Reno después del programa oye, te admiro desde que saliste en Xatolón, en serio, ídola, te quiero mucho muchas gracias, bebé tú súper bien en todo, eres una crack ay, no, manche, mil gracias ay, espérenme, porque dentro del rasta, si Cristian ya estaba eliminado es muy técnica, más simple eres muy técnica, más simple eres la mejor Maki, chequen el tiempo de Silverio, hizo menos que Montu cuando Nicola regresó no, no creo que Nicola esté ahorita, la verdad ¿hablaste con Brenda? sí, sí hablé con Brenda checa los tiempos de Silverio y Montu Silverio tocó en 5-19, ganó eh, ¿cómo? ¿cómo? eh, a ver, a ver, a ver gracias a Dios, ahora existe esta participación tan activa que tienen ustedes con el tribunal entonces, la verdad es que cuando empiezan a salir cosas de este estilo tengan la seguridad de que producción lo va a checar y, y nada o sea, mañana, mañana tengo que ver los videos para, para que estemos reclamando algo que sí tenga sentido pero qué bueno que ustedes me lo, me lo hacen saber esto también, no me acuerdo en qué entrevista lo dije como que, es, eh, yo lo veo así como que ustedes son el equipo de afuera la gente, eh, que, no sé, como el espectador y el director técnico y nosotros somos, eh, no puedo ver número uno porque no, no estamos ahí no estamos necesariamente viendo la pantalla porque nos estamos yendo a otro juego etcétera entonces, neta, neta mil, mil gracias por eso eh, ¿qué pasó con Brenda? eh, eh Brenda dio la cara ¿qué piensas de que mañana empieza Exatlón? ¿todo bien con Brenda Maki? sí, súper bien desde, eh, desde que llegamos desde que fue el Villa del Carbón miren ah, yo tengo cara de de, de, no sé siempre me dicen que muy mamona y muy perra y lo que sea pero honestamente yo soy una persona muy pacífica eh, entonces por más que Brenda haya hecho las cosas que hizo que además como que yo me concentro en otras cosas muchas veces me preguntaron que si me afectaban las cosas que decía Yolanda de Taj en sí había dicho entonces como que yo no tengo issues yo desde que estábamos en Villa del Carbón llegué a saludarla eh, la neta es que ella como que digo si tienes un punto en, en redes sociales y, y estás atacando a alguien pues creo que en la vida real o sea, como que deberías actuar de acuerdo a a lo que estás haciendo en redes, ¿no? entonces como que la neta es que todos los días ya 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 a ya ¿Qué es lo que se puede hacer? Y tan buena onda donde las personas Como que puedan venir a superarse Y tenemos la final Tenemos el objetivo Las cosas El principio del programa Porque en muy poquito tiempo Mejoró muchísimo Los leo Te volvió a atacar en el live de Magda ¿Por qué entró Rastas y eliminaron al Sina? Queremos ver a Cobrasca Adrián va a regresar Sí, tienen hasta el jueves Para regresar Ferca va a terminar mal Si sigue de mala lengua Habla con Agustín Porfa A ver por qué Pobre Aurelí ¿Por qué Cristian tiene el reemplazo? No le creas nada a Brenda Es una hipócrita Pues Nada O sea No sé qué habrá dicho en el live Y Es lo último que me preocupa en este momento Muchos besos y abrazos Pero la neta Últimamente me valen madres O sea Es lo que les digo Como que Se me hace raro Como ser una cosa En la vida real Y otra cosa en redes Cada quien Pero Yo por como mi ¿Cómo se dice? Por mi Igualita A como soy En la vida real Pues ¿Qué pasa con Agus? Es muy desconcentrado A ver ¿Qué pasó con Reno? Maki Brenda se tragó Tus propias Brenda Se tragó Sus propias palabras Este Agustín Pierde muchos puntos Habla con él ¿Qué piensas De lo que están diciendo? De que todos Se irán al Exatlón Olís ¿De qué me perdí? Ya su Amén Gracias. 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 Justo ahorita está hablando Nicola en el grupo de Transporte Nicola Maki. Ya pedimos la cifra. Gracias. Tal vez ustedes no lo logran ver, pero Agustín es una persona sumamente técnica. A nosotros el tema de Agustín nos funciona demasiado porque él es el clásico coach que va fragmentando los circuitos. Entonces para mí tener a un Agustín es un paro porque él es el que se preocupa siempre por a ver cómo puedo pasar este obstáculo más fácil, los tiros, y como que es muy clavado en ese tema. Por favor, bebés. Entonces, o sea, como que no seamos tan estrictos. Yo también la he cagado mucho en De Sol a Sol y con dignidad sigo mi vida, ya saben. La he cagado mucho. Entonces como que yo quiero que de verdad entiendan que es demasiada presión cuando estás ahí. Pero sí le voy a decir a Agustín que se pongan las pilas porque las cobritas están enojadas. O sea, ustedes. Chale, entré y dice, es culpa de Zaid y Agustín yo qué. No. ¿Dónde está Zaid P? Dije responsable. No, no, no. ¿Qué pasión, mi Maki? Es tu culpa. No, mames. Yo dije, ¿ahora qué hice? Me asustaste. No, me equivoqué de palabra. Me asusté. No, no, no sabía el contexto. Ya, ya entendí. No, la neta sí fue culpa, o sea, pinche Agustín se mamó con compromiso y yo ya en la segunda palabra la cagué porque mancuerna, ¿no? O sea, ni siquiera me acordaba qué era, ¿sabes? Porque ya mi mente estaba como, tenía ganas de aholcar al pinche Agustín. Pero bueno, ya. Fue, fue, no. Qué caray, mira cómo se hacen las cosas. Después de la culpa dije, fue una responsabilidad compartida. Sí, fue compartida, la neta. Pero, pero sí, sí lo que es un hecho, bebé, es que se tiene que concentrar más Agustín. Sí se mamó, ¿no? Porque no tenemos que, que quitar de mira que esos, esos juegos son dados. O sea, como. Claro, son puntos. Por favor, sería que se vea, o sea, sí son juegos que nos quitan o nos dan puntos. Exacto, no hay que hacerse como el chistoso. Él dice que hay que hacer el chistoso como Nicola. Como, güey, no eres el chistoso, güey, ponte las pilas. Oye, y también a mí me estaban escribiendo hace rato que hice un live, justo de Agustín. Sáquenlo, sáquenlo, no sé qué, porque no da ningún punto. ¿No ganó ni una hoy? Sí, me parece. No, dice mi bebé que no. Me parece que Jan y Agustín quedaron, quedaron en ceros. Pero, te voy a decir algo, también, digo, le pasó a Jan Lobito, ¿no? Ahorita el tema de los tiros nos llega totalmente a innovar en esta parte de la final, ¿no? Nunca los habíamos tenido. Entonces, creo que... Los que estamos en cobras, tiene un papel fundamental. Entonces, le vamos a decir, le vamos a jalar las orejas a Agustín que se tiene que concentrar más, pero no podemos decir, ah, que se vaya, pues claro que no. No, no, fue el público el que estaba diciendo eso, pero yo no entendía por qué. Ah, ok. Ah, no, 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 aquí me dicen que Jan siguió... Sí, Jan siguió un punto. Quien no dio el punto fue Agustín. Te digo, porque a mí también me estaban escribiendo en el... Pero no entendía por qué. Ya ahorita estoy intentando el contexto. A ver, me están diciendo que Jan no quedó en cero, así que Jan sí ganó. Entonces, me dieron la... Hay una persona que tiene como las tablitas y me habían dicho que ellos dos eran los que estaban como en tu libro. Tal vez me lo dijeron antes de que Jan pasara. Entonces, por eso me quedé con esa... Con esa... Pero entonces, qué bueno que Jan siguió. Pero bueno, bebé, creo que lo principal, el día de hoy lo vimos, es ganar. O sea, ganar el día para que los leones sean los que estén campesinando esa chamba, ¿no? Oye, puse hace rato la rola en el live y se prendieron chidos los leones. Oye, ay, Zahid, pero no la saques hasta la final, saquémosla ya esta semana. Esta semana, la idea es el próximo fin grabar el video, ya les dije. Con los producers, a ver, los producers son unos productores chidos de videos top. Ok, ok, ok. Va. Es la idea. Va. Va a estar buena, la neta. Ya. Ya queremos escuchar la canción, no manchen, está súper fuerte. O sea, de antemano les digo que está súper fuerte. Este, creo que sacó la versión más malandra de cada uno de los que participamos. Pero bueno, de hecho está, qué cosas, ¿no? Este, digo, queremos a todos en la canción. No están todos porque, bueno, no todos estaban en la ciudad el día que grabamos, pero están las cobertas... No, no está. Pero está el roomie de Agustín, que me gustaría que me dijera él de cerca cómo está viendo el desempeño de Agustín y que me dé una disculpa razonable por lo que Agustín me dijo hace unos días que me hirió demasiado el corazón. Pero antes que eso suceda, voy a contarles un poco de lo que pasó con Reno. Yo creo que Reno ahorita no quiere hablar y por eso pues no aceptó la videollamada o tal vez como que, no sé, no había conexión, lo que sea. Pero algo que me está pasando y que tengo que admitirlo y ya saben que yo no tengo pelos en la lengua y lo digo muy claro. Ah, no, creo que ya lo dije, ya lo dije en algún momento. Para mí esta situación... ...y sentimientos, ¿ok? Por ejemplo, yo en Hexatlón jamás como que, ok, tuve una relación cordial con las competidoras de que éxito la chingada, pero pues hasta ahí ya saben. Acá como convivimos de una forma diferente, Reno se ha vuelto pues una persona especial para mí. Entonces, para mí es como, pues, una amiga que no tenía absolutamente nada que ver con el tema deportivo y como que a veces me siento con la responsabilidad de enseñarle algunas cosas de cómo funciona una competencia, ¿no? Entonces, acabo la... Digo, asignaron el tiro que iba a ser Reno a Aureli y se fue como súper enojada y frustrada, que yo entiendo que es porque está compitiendo contra una de sus mejores amigas de Leones, ¿no? Y estaba como súper conmocionada, así, ¿no? Y le dije, mira, bebé, esto yo creo que ha sido la prueba de carácter más fuerte que has tenido en Guerreros y me parece que, o sea, la estás haciendo de forma sobresaliente. Te quiero felicitar. Hay una cosa muy clara y una vez más se los cuento. Yo tenía que competir contra mis mejores amigas cuando estaba en atletismo y era una competencia a muerte para ver quién llegaba a los 100 metros antes. Pero una vez que llegabas allá, bueno, high five, te quiero, la chingada, ¿no? Pero creo que Reno se está superando demasiado en el tema deportivo pero nada más como que tiene que hacer conciencia de que no es como que, o sea, que no se vaya por el lado sentimental de, ay, estoy compitiendo contra una de mis mejores amigas. Es, güey, estoy compitiendo contra una de mis mejores amigas. De todos modos estoy haciendo las cosas con excelencia. No me gana el sentimiento. Y bueno, ella está luchando por un lugar en Leones, ¿no? Entonces, nada más. Creo que tiene que, pues, que aprender más de esta competencia, pero lo está haciendo increíble. Reno está en un live con Aureli. Que vuelva, a ver, no, es que no quiero que vuelva mi canción porque acuérdense que esta me hace como relajarme y me la paso bien. Además, bueno, voten a quién le gustó y a quién no le gustó, pero a mí me encantó. Es una canción que me gusta mucho. ¿Cómo vas, Reno, que venga? Dile a Brandon que me encanta. Preciosa, hermosa, me encantas, hermosa. Conecta a Silverio. Vamos a ver quién está. Si extrañamos tu canción. Ay, qué cosa. ¡Ah! Está el rumi de Agustín. Vamos a hablar con el rumi de Agustín para ver qué nos puede decir respecto... Además de que yo amo a los rumis de Agustín porque como que se toman muy a pecho ¡Hola! Hola, Maki, ¿cómo estás? Bien, Ale, ¿tú? Bien, mi amor, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¡No, no, 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 no. Ale, Ale, necesitamos... Estábamos regañando a Agustín, pero estamos terminando. Híjole, no se oye muy bien, pero... ¡Gracias! 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 Espérenme. ¡Ay, no! ¡Se trabó, se trabó, se trabó! se trabó la opción de invitar entonces ahorita ya no puedo invitar a nadie vamos a tener que cortar este vídeo a ver, ahorita me voy